El video paranormal que veremos a continuación fue grabado ya hace varios años. Sucedió en el año 2007 en el Hospital Civil de Guadalajara, México. Y aunque no tiene muy buena calidad, es escalofriante. Aparentemente se desarrolla afuera de un quirófano del hospital. Allí estaban dos empleados, una mujer y un hombre. Este último es el que graba. Pero lo que pasa a continuación, nos asusta bastante. Veamos el video. Es que te estoy enfocando a las boobies. Ah, no mames. ¿Qué? Pasó algo. ¿Qué pasó, mamá? A ver, ven. No mames, pasó algo, te lo juro que pasó algo, ¿eh? No mames, ya se mueve. Vete a la verga. Yo lo voy. No mames. El hombre que está grabando ve repentinamente a alguien que pasa caminando de izquierda a derecha dentro del quirófano, justo detrás de la puerta. Y le dice a su compañera que algo pasó. Inmediatamente entra a la sala a comprobar si alguien estaba allí. Es desde este punto que podemos conjeturar que sucedió. Cuando el hombre entra a la sala, continúa grabando, pero no dirige la cámara hacia la derecha inmediatamente. Cuando lo hace, puede ver como una de las mesas metálicas rueda misteriosamente hacia un lado. Esto los asusta, de forma que la chica sale corriendo de allí. Y el hombre, antes de también salir corriendo, hace un barrio rápido con la cámara, tratando de investigar el lugar. Ahora, después de ver este video, ¿crees que sea real? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Hasta pronto. ¡Gracias!